Estamos acá en las escalinatas del Palacio de Tribunales, porque hay mucha expectativa. A las 9 de la mañana, 9 y unos minutos nada más, entraron a la sala los imputados. Se les preguntó si iban a hacer alguna declaración más, porque ya la parte de alegato estaba cumplida. Y prefirieron declinar esa posibilidad. Y acá hay toda esta gente, vamos a señalar, mirá, acá estas banderas, también hay cartelitos acá dejando su mensaje, porque hay mucha expectativa. Acá hay familiares, también hay víctimas, y también gente de la comunidad que están preocupadas por esto, de lo que pasó acá y cuál va a ser el veredicto que van a dictar los tres jueces, que es un organismo colegiado, por este juicio que es inédito para la justicia de Mendoza, que ha sido de extraordinario valor, teniendo en cuenta las dificultades técnicas que han tenido que enfrentar. Este es un juicio que se ha llevado a puertas cerradas, con los resultados y con la posibilidad cierta de escuchar los testimonios, muchos de ellos en Cámara de Gésel, para no volver a victimizar, revictimizar, a las personas que habían sido vejadas. Y realmente se han escuchado relatos atroces. Así, no quiero entrar en detalle, la verdad que son indescriptibles lo que han sufrido estas víctimas. Hay 28 hechos, ¿no? Por lo menos... 25 son los que realmente han sido imputados finalmente. Y hay que señalar que acá estos dos curas, Nicola Corradi y Horacio Corbacho, de 83 y 59 años, bueno, se les ha pedido por parte de la fiscalía 45 años de prisión. Pero claro, la parte de la querella ha pedido unos 50 años. Así que están enfrentando este volumen. Teniendo en cuenta... Este Corradi, que tiene ahora 83 años, dicen que incluso escucha mal, ahora tiene problemas para escuchar lo que se fue leyendo, digamos, todos los abusos, las violaciones que le imputaron a él. Bueno, ese fue uno de los esfuerzos técnicos que se lo escribieran. Casi todo el juicio se dio con lenguaje de señas y obligado, incluso le ponían parlantes para ver si escuchaba, porque la verdad que él no es sordomudo. Y entonces, bueno, esa era una de las dificultades que hubo. Él actualmente tiene cárcel domiciliaria, porque estamos hablando de un hombre de 83 años, que incluso es trasladado, nosotros lo vimos trasladado esta mañana y todos estos días de los juicios, en sillas de ruedas. Un hombre de avanzado estado de salud, con dificultades de salud, digo, y bueno, ha tenido esa consideración y obviamente en la parte de la defensa pidió que le leyeran, incluso que se lo pasaran por escrito. Un reicidente, porque además este hombre ya venía de Verona, Italia, con denuncias de abusos sexuales muy, muy graves allí en Italia. Lo trasladaron del Instituto Provolo de Italia, donde tenía esas denuncias de abuso para manejar en la provincia de Mendoza la sede. Una cosa increíble, ¿no?, por parte de las autoridades de la iglesia. Una persona denunciada por abuso quedó a cargo de menores en Mendoza. La primera parte, porque después viene una parte por encubrimiento y por participación, que son dos juicios más que van a ser en el 2020. Pero, claro, hay mucha expectativa sobre este, porque esta sería la primera parte, y es la verdad que ha sido 49 días de debate, así reales. Claro, tengo el testimonio con el fiscal, el procurador de la corte, específicamente el doctor Alejandro Bulet. Si lo escuchamos... A ver. No, la verdad es que tengo expectativas favorables a una condena. Imagino que va a haber condena, lo intuyo. Creo que el Ministerio Público ha hecho una tarea muy buena, descoyante. Han investigado de la manera en que se debe hacer, con seriedad, con objetividad, siempre en busca de la verdad. Creo que en ellos las víctimas han encontrado un hombro donde lloraran, junto con los querellantes se han hecho cargo, han contenido a todos estos chicos que pasaron por experiencias traumáticas que no van a borrar en el resto de sus vidas.